¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Aquí con Dragon Ball FighterZ. Después de meses de no subir un video de Dragon Ball FighterZ y también después de meses de no jugar una partida en línea, he decidido regresar. Lo que pasa es que he estado haciendo unos pequeños cambios en el canal, me compré una webcam, estoy arreglando la zona para hacer, no sé si hacer transmisiones en vivo o ya salir a cuadro en los gameplays o precisamente, precisamente por eso me compré la webcam. Pero bueno, en Dragon Ball FighterZ no se necesita cámara porque si aparece mi carota ahí se pierde mucho. Así que bueno, ¡vamos a comenzar! Vamos a ver qué tal nos va, trae un Broly. Espero que no me haga caca tan rápido. ¡El supremo Kaiosama! ¡Maldición! ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No te voy a cargar, puto. ¡Órale! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Para rematar! ¡Neta! ¡Ah, Broly con Sparking! ¡Wow! ¡No! ¡Triple tres barras! ¡Adiós! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Órale! ¡Órale! ¡No mames! Ese Broly sí da miedo, eh. Tan solo con el tamaño. Esperemos a ver si que dice que con el próximo Season Pass que va a salir a los primeros 3 de enero. Va a salir Broly de la película. A ver qué tal. Imaginen un duelo de los dos Broly. Broly canon y otro que no lo es. ¡Vamos! ¡No! ¿Para qué tocaba? Todito me lo trago. Muy bien. ¡Triple! ¡A huevo! ¡Tragatelo! Este tipo era Supremo Kaiosama, creo. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Muy bien. ¡No! ¿Puedo cambiar? Alcancé a cambiar de pura caca. ¡La conexión! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Vean el lag! Primero de 12. Está muy voluble este pedo. Me va a ganar, eh. Me va a ganar. ¡Otra vez! Por seguir tocando me lo tragué todo. Todo me lo tragué. ¡Ay, no! Bueno, X. Gohan contra Gohan. ¡Maldición! ¡Me caga ese Gohan adolescente! ¡Maldición! Ok. ¡Cerca, cerca! Ok. Le queda bellito. No hay que confiarnos. Ok. No debía hacer eso. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡What the fuck! Ok. Muy bien, muy bien. Creo que sí lo alcanzo a dar. No. Y yo sí me lo trago. Yo sí me lo trago, pero tenía... Dragon Rush. Adiós. No, Vanish. Dragon Rush es el otro. Vanish. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Eso. Ese Broly sí da miedo, eh. Nada más lo veo e impone. Pone mucho respeto a ese cabrón. Vean. Estoy cambiando, verga. No mames, no puede ser. A la madre. Sí. No está. No está. No está. Disculpe. No está. Entonces, compañías, no me fue en un momento. No está. No está. No está. Ese es, yo no me fue un súper... Gracias. 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 Ah, no. No mames. Ah, ese Broly. Siempre, siempre con... Batallo mucho con los Broly. No sé por qué. Ok, bueno. Vamos. No importa que pierda. No importa. Muy buenos combates, ¿eh? ¡No, no, 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 no! Conexión. ¡No! No pude continuarlo. What the fuck. Ah, se lo cubrió. Y me quedé parado. ¡Ah! Estúpido Broly, te odio. Ok. ¿Qué insulto es eso, cabrón? Este tipo tiene los personajes que más odio. Gohan, adolescente. Broly. ¡Ah! ¡Me estaba cubriendo! ¡De verdad, estaba cubriéndome! ¡No mames! ¡Me está metiendo el chorizo, güey! ¡No! ¡Igual! ¡No me voy sin pelear! ¡Ja, ja! Ah What Maldición Sabía Ah, me cagan esas patadas Adiós Cache para allá No Ahora si me lo tragué todito Broly por favor Adiós Ah Si Ese Broly te odio Adiós Reñidísimo ese pedo Muy bien ¿Qué sigue? Vamos, dame revancha a tu primo Kaiosama Porfa Revancha, hermano Eso, así, así Vamos uno y uno Ah, detesto esas patadas No te sabes otra cosa, wey Ya Ya Ya, adiós Gohan No, no, no Cómo detesto a Gohan y a Broly Pero esas putas patadas de... Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo No No, la cagué Ah Ah No, no, no Ok No No Que alcance tienen esas putas patotas, wey No puede ser Adiós Adiós Lo detesto, lo detesto, detesto al puto Broly Ah Adiós Ya Adiós Ya ¿Eso qué, wey? ¿Eso qué? No, 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 no Vamos Uh Uh, 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 uh Muy bien No mames Cómo le gusta hacer dobles a ese, wey Hola No te lo esperabas Ah No mames Vamos a ver qué tal Arriba Adiós Adiós Uh Fue un placer, hermano No es mi tercera victoria, ¿verdad? No estoy seguro Revancha Muy bien, muy bien, muy bien Así, así, así No No Soño de la madre Sué Ah Hola Adiós Adiós No, adiós a mi Black Coño No puede ser No puede ser Vean Oye, oye, oye ¿Qué pedo? Ok Vete para allá Ahí está, ahí está, ahí está Y ahora con Sparking baja más Adiós, Trunks Con gusto, luchaste bien Ah, no mames Ahora, putos Cerca Le queda Broly y ese puto Gohan Qué castroso Ahora, 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 ahora Perro No, no, no No quería Gohan Pensé que era Me quedaba No, nada Nada Pensé que tenía Trunks todavía No Qué hijo de tu puta madre Hijo de puta ¿Qué vas a hacer? Hazme inmortal A su madre Rara vez Se ve que logran sacar a Shenlong Rara vez pasa Adiós 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 Ya me violó Adiós A ver si muy inmortal Hijo de puta Me crucé, me crucé Me crucé, me crucé Ahora, perro Ahora, perro No mames Eso estuvo genial Y muy cerca Y la canción quedó con el final Ok, vamos, vamos Debe de quedar Son cuatro horas, ¿no? Eso Muy bien, muy bien, muy bien Ah, me caga Ese pinche tren Ah, pinche gofal Ahora, 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 ahora ¿Cómo te gusta, güey? ¿Cómo te gusta? Pues maneja muy bien Estos strikers Pero esas putas patadas ¿Cómo me Cagan las bolas? Esta vez Esta vez Si me va a violar Vas a ver No mames Horrible Ya me puedo recuperar algo Qué pido ¿A poco esa madre Quita guardia, güey? No mames Muy bien jugado, eh Bien jugado No mames, güey Ya sabía que iba a hacer eso Hijo de perra Ya me esperaba Ok, me queda San Gohan Ok, muy bien Vete para allá Ok Jame, jame Oh, oh, oh Oye, oye Era overhead, güey Ok Adiós Adiós No mames Adiós No pa... Te mamaste Te mamaste, muy buena, eh Ok Va a haber revancha, papu Uh, que chingón se ve eso De Broly ¿Por qué te vas? Hijo de perra Bueno En fin Bueno, gente Esto fue un bonito combate Regresando al online después de meses Eh... ¿Valió la pena? Jugaba muy bien el tipo Nada más que como me caga Broly No tanto Broly Ese pinche Gohan Y ese alcance que tiene Pero bueno Sirvió para desentumirme un poco Y pues bueno Esperen Nuevos gameplays de Dragon Ball FighterZ Vean cuánto tengo sin jugar El día que jugué fue cuando Nada más entré por los trajes de Halloween Fue el último que conseguí Dense una idea Pero bueno, gente Ya saben que si les gustó el video No olviden darle like Compartir, suscribirse Y checar las tarjetas del final Porque si te gustan los videojuegos De seguro vas a encontrar algo de tu agrado Yo soy Lestat Y nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!